seres vivos dentro de este universo. Si esta teoría de la negentropia llega a un periodo de estabilización, enfermamos o morimos. Esta teoría de la negentropia trata de explicar desde lo más sencillo a lo más complejo nuestros niveles de organización. El más sencillo corresponde a la célula, la entidad anatomofuncional de todos los seres vivos y que en un determinado momento, si esta célula no corresponde a las funciones previamente establecidas. El mundo da puertas dentro de mi cabeza, cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso y que él me diera otro beso que más así me viente, yo le creo. Con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con él. No me fijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da puertas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso que mata si me miente, yo le creo. Con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer. Con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados.